hola cómo están bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy nos encontramos en la tienda mila y les vamos a hacer actualización de todo lo nuevo que les llegó manejan ofertas desde 150 ahorita les vamos a mostrar pero miren ellos están ubicados en plaza damas san antonio tomatlán número 10 local 35 de este lado estamos viendo tenemos salida para san antonio tomatlán y del otro para leona vicario tienen ropa súper bonita elegante y en todas las tallas de mi lado izquierdo vemos estas tiendas para que la puedan ubicar muy fácilmente a mis espaldas tenemos el elevador es una referencia más hacen envíos a toda la república sin mínimo de compra en la pantalla les voy a dejar sus datos completos iniciamos por este lado y en esta ocasión nos va a apoyar el joven ricardo nos va a mostrar los nuevos modelos que les acaban de llegar les vamos a hacer actualización de la tienda mila la buenas tardes buenas tardes bien bien ok iniciamos por las ofertas de 150 sí claro tenemos por ejemplo playeras de 150 con brillos con brillos o pedrería que viene como bordada toda este rack se está en 150 verdad así es todo en 150 tenemos luz transparentes de encaje algunas vienen por tallas otras son una talla por ejemplo es una talla chica tenemos vestido como satinado corrugado en 150 talla l xl tenemos más blusitas de distintos modelos son varios verdad así es por ejemplo está esta otra que me gustó también cómo se ve se viene como bordada la verdad es que los modelos están muy bonitos en este sin mangas igual viene como bordada o la amplisadito y esta es una talla chica 150 vamos a encontrar varias ofertas miren blazer de tela ligerita tipo satin de brillos así como este vestido este es un italia si les da una talla 32 bueno aquí encontramos varias ofertas de 150 y ahora sí vamos a iniciar por este lado de este lado tenemos un palaxon el precio es de 350 lo tengo también en blanco en negro y en fuchsia ok viene por tallas chica mediana y grande les muestro más de cerca de un lado trae tirante de brillos y del otro viene la manga normal tiene como una estola colgante de tela satín tengo otro palaxon también viene por tallas ese lo tengo en 320 la pieza viene igual chico mediana y grande igual lo tengo en varios colores negro en fuchsia y en blanco ok el tirante de cadena y el tirante de cadena y el tirante de cadena trae aquí varilla o es así no trae varilla no es así ok los bordados ya vienen acá ya viene bordado aquí como que la línea ahí está bolsitas a los lados en la parte de atrás trae liga verdad si trae resorte de este lado tenemos un vestido de 255 también viene por tallas tengo en color lila en naranja y en fuchsia están allá en la parte de arriba ahí los alcanzamos a ver lila naranja y rosa chico mediano y grande muy bien así es como se ve es vestido livianito pero trae su forro en la parte de abajo ok qué más tenemos 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 distintos vestidos ya sea largos o cortos por ejemplo este lo tengo en color verde y café tiene un costo de 270 y viene por tallas chico mediano y grande y lo manejo en varios colores y lo manejo en varios colores y también extra grandes y los precios mencionados son de mayoreo o de una pieza vienen precios de mayoreo el mayoreo como es a partir de tres piezas en cualquiera menos en ofertas ok tres piezas diferentes de todas pueden ser diferentes perfecto continuamos por acá tengo un vestido de cadena bien escotado de la parte de atrás viene igual por tallas chico mediano y grande lo manejo en varios colores tiene un costo de 310 trae el resorte acá para que se ajuste ok comodable capa en qué colores le llegó este modelo lo tengo en verde en naranja en negro con amarillo y el azul ahorita están realizando envíos joven si estamos realizando envíos a partir de cuánto puede ser en cualquier cantidad pero es preferible que lleven de 10 piezas en adelante por el envío para que también les convenga su envío no así es ok y sus pagos puede ser por transferencia pago con tarjeta o en efectivo y sus horarios de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado de lunes a sábado muy bien ok que más tenemos tenemos este otro vestido igual son un vestidos cortos también viene por tallas lo tengo en color rosa en fuchsia y en azul tiene un costo de 255 muy bien en la parte de atrás cómo viene con resorte 255 muy bien 255 mayor así es en qué colores en blanco y en rosa azul blanco y rosa vestidos cortos que son a la altura de la rodilla ¿no? sí ¿qué más tenemos? tenemos como este otro vestido este tiene un costo de 300 viene por talla chico mediano y grande extra grande igual vestido corto, manga larga, trae resorte acá en los puños miren ahí está este por ejemplo es una talla chica mediana y trae resorte aquí ¿verdad? así es así trae resorte muy bien en color negro y rojo sí muy bien miren por ahí estamos viendo en color negro este ya sería otro modelo ajá hola ¿cómo estás? igual tiene un costo de 320 y este viene por tallas individuales chico mediano y grande muy bien manga larga lo tengo en color negro y en verde tengo como este vestido liso es igual corto tiene un costo de 190 igual viene por talla chico mediano y grande muy bien este por ejemplo es talla chica y hay varios colores vestido de tirante si lo tengo en color rosa en negro en azul y en verde tengo un vestido satinado ajá este tiene un costo de 210 viene por tallas lo tengo en color rosa en dorado plateado y negro muy bien ahí está el dorado y plateado viene como un cidito de la parte de enfrente así trae la cadenita o eso es viene con la cadenita ok ahí está tengo este otro modelo de vestido únicamente en color verde también viene por tallas chico mediano y grande sí tiene un costo de 250 viene con bordado de aquí y viene bordado único color verdad así es vestido en color amarillo viene tejido de la parte de arriba en color fuchsia verde en blanco y en amarillo este es unitalla ajá tiene un costo de 285 285 igual es un vestido cortito vestido de pata de gallo es en qué precio tiene un costo de 250 color vino en color verde y en negro muy bien en ese modelo estira verdad así es y ahí estamos viendo el negro vestidos largos este lo tengo en un costo de 185 viene por tallas chico mediano grande y extra grande lo tengo en verde en naranja y en azul en color azul como satinada ok de la satinada y trae aberturas a los lados miren trae las aberturas a los lados de esta forma y tirantes en tres colores les llegó tenemos otro modelo como el lila así es este lo tengo en color lila en café y naranja trae orlanes en la parte de arriba viene sin mangas aberturas a los costados en qué precio tiene un costo de 250 mayor un vestido de lentejuela en dos colores tiene un costo de 380 lo tengo en blanco y en negro muy bien 380 viene con un solo tirante todo de lentejuela y trae aquí como barbitas o como le llaman sí barbitas está muy bonito este viene por tallas viene por tallas chico mediana y grande este sería una talla chica en únicos dos colores solamente en dos colores tengo este otro modelo que tiene un costo de 280 lo tengo en vino y en rosa también viene por tallas chico mediana y grande trae de abertura trae solamente una abertura a los lados a un costado perdón tengo este otro modelo también es como una tela satinada está precioso este modelo está muy muy bonito lo tengo en color verde en azul y lila muy bien y en este rosa tiene un costo de 300 pesos esta es una talla chica sí viene chico mediana y grande trae resorte aquí en la parte de atrás y viene cruzado de acá del bucho los colores verde y azul rey azul y lila así verde, azul rey, lila y rosa colores muy bonitos tenemos un palazo un palazo viene amplia de la parte de abajo ¿verdad? sí ahí está trae su cinta resorte aquí y viene de esta forma de arriba miren ¿en qué precio están? en 250 lo tengo así en morado en verde y en rosa como esos de ahí ¿no? todos vienen con estampados de flores nada más cambia el color bueno ¿viene siendo el mismo modelo? solamente es el mismo modelo un palazo también tiene un costo de 250 ¿sí? viene por tallas y es único color ok, único color verde miren que no viene tan amplio de abajo es de tirante y viene así la diferencia ¿este viene por tallas? sí, chico, mediano y grande muy bien esta es una talla mediana aquí trae el cierre a un costado miren aquí se baja el cierre y ya para que se ajuste único color verde otro modelo miren otro modelo miren está bien bonito tiene una abertura viene por tallas y tiene un costo de 240 ok, este modelo está súper elegante hay como periquitos de estampado sí estampado de periquitos miren ¿en qué colores les llegó este? este lo tengo en azul en rosa y en negro con los mismos estampados ¿verdad? es el mismo estampado ok, está muy bonito sí, me encantó el rosa pero dije no, ya tengo uno rosa está muy muy lindo este modelo me gustó muchísimo miren por acá les voy a mostrar otra vez bueno así es como viene el color azul y en la parte de arriba tenemos otros colores tengo este otro modelo de palaxo este viene súper amplio súper amplio también tiene un resorte ajá viene por tallas tiene un costo de 320 ok trae una abertura acá en la parte abertura en la parte de atrás 320 muy bien ¿en qué colores le llegó? lo tengo lo tengo en ese fuchsia lo tengo en azul en verde y en café cuatro colores tengo este otro modelo es igual vestido tiene un costo de 240 sí viene por tallas y lo tengo en amarillo y en verde ok viene amplio de abajo trae igual liga en la parte del medio y hola como corte v de atrás pues trae el resorte aquí todo liso de la parte de abajo tengo este modelo de vestido también viene por talla chico mediano y grande sí tiene un costo de 260 y únicamente en dos colores que sería en naranja con azul y un rosa con verde muy bien este por ejemplo es talla chica es chica pero se ve amplio sería una talla 32 miren perfecto rosa y ya sí está el rosa en la parte de arriba miren y tenemos el conjunto verde así viene la blusita miren trae los botones con perlas esta es una talla mediana trae liga en la parte de atrás y vean como viene la manga en que colores les llegó este únicamente en color verde el pantalón viene amplio de abajo le llaman pata de elefante tenemos palazzo rojo en que precio ese tiene un costo de 235 lo tengo en color verde en rojo en negro y en azul ok holanes acá miren viene también por tallas chico mediano y grande bolsas a los lados un chico mediano y grande con tiranes tengo este modelo de palaxo también es liso una tela muy delgada viene por tallas tiene un costo de 250 lo tengo en color verde en blanco rosa azul y lila muy bien trae pincitas aquí miren trae su cierre aquí al costado muy bien en azul y que otro color lo tengo en azul en rosa en blanco ok 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 y en verde tengo estos blusones tienen un costo de 250 ajá viene por tallas lo tengo en azul en rosa y en negro tengo este modelo de gabardina ajá tiene un costo de 275 si y lo tengo en dos colores muy bien dos colores y bien así en la parte de atrás trae su cinta aquí como cinturón 275 es súper ligerita es como referente no así es ahí está trae gorro tengo un blusón este tiene un costo de 150 igual viene por tallas chico mediano y grande extra grande ok grande extra grande en qué precio 150 muy bien está bien el precio 150 mayoreo tengo este blusón rayado si este tiene un costo de 190 y lo tengo en únicamente dos colores en azul y en rojo ok ahí está en color rojo tengo esta otra prenda tiene un costo de 240 como entre chamarrita ensamble trae sus bolsitas aquí muy bien en qué precio 270 tiene un lo tengo en color vino y en color negro es un body o panty blusa ajá tiene un costo de 210 viene por tallas y la tengo en color blanco y la tengo en color blanco en rojo verde y morado ok esta es una Lx tela de punto que estira muy bien en color lila tenemos verde limón chedrón y blanco por acá tenemos una playerita en talla chica mediana con estampado de oso trae un poco de pedrería en qué precio está joven en 160 160 son únicos cuatro colores son cuatro colores ok por acá tenemos otra playerita trae letras de cool y trae estoperoles miren en qué precio está esta 150 blanco verde menta y rosa vienen por tallas y miren esta es una talla Lxl muy bien que más tenemos por acá tengo otra blusa esta nos acaba de llegar tiene un costo de 185 tengo en color blanco en negro en melón en azul y café en portallas también chica mediana y grande acá tenemos un vestido como tipo envolvente de la parte de abajo trae resorte en la cintura esta es una talla chica mediana tiene un precio de 315 manga de holand es tela muy ligerita como tela gas o así le llaman en rojo rosa y negro en qué precio está este joven 315 tengo blusas de liga viene por tallas y tiene un costo de 130 viene por tallas chico mediana y grande la tengo en verde en lila en café y en color negro ok ahí está trae las mangas como bordaditas de este lado tenemos otra blusa sin mangas pues en qué precio esta le cuesta 150 viene por tallas y únicamente la tengo en color azul y en blanco estos son los palaces que vimos en la entrada verdad si es un modelo un poco distinto ah este es diferente a este es diferente ok este en qué precio queda ese lo tengo en un costo de 360 viene por tallas y lo tengo así en verde y en blanco ok trae tiene acampanado un poquito estos son los colores ¿no? este es como el de la entrada ah el Fusion ¿no? que trae esta con los tol alba así es en qué precio igual lo mismo los dos modelos no este tiene un costo de dos de 350 ajá ¿y el otro? 360 estas blusas son de tela gruesa son una talla y tienen un costo de 200 pesos ok es como su tecito tejido muy bien en qué colores lo tengo en color rosa en blanco en café verde menta y en azul ahí está tenemos por acá conjunto en color mostaza ¿este qué precio? tiene un costo de 250 250 los precios que vemos aquí es porque son precios de una pieza miren trae liga en la manga bueno unos puños trae unas cintas para hacer un moño aquí en la parte de enfrente el shortcito trae bolsitas y es tela como tipo lino tenemos este otro conjunto ¿en qué precio el azul? de faldita ¿en qué precio está? en 260 260 miren por tallas esta es una talla mediana se puede ajustar de acá de las jaretas de enfrente manga larga y trae su resortito aquí la faldita trae jaretas a los costados para que ustedes la ajusten a su gusto ahí está ¿unico color negro? sí son los únicos colores negro y azul muy bien ¿qué más tenemos? estos shortcitos ¿en qué precio? tienen un costo de 200 pesos ¿200? 200 ok estampado de flores pero van cambiando los colores hay chedron mostaza y negro ¿esa qué talla es? ¿o es una talla? no viene por talla esta es una talla XL un extra grande viene amplio sí le da una talla 36 y traen sus bolsitas a los costados tengo este que es un chaleco un chaleco largo tiene un costo de 215 lo tengo en color negro en blanco y en café ok viene por tallas esta es una chica mediana y vean cómo viene de abajo trae pinzitas aquí los botones y las bolsitas son funcionales muy bien ¿más colores? en negro y café ok negro y cero es un chaleco lo tengo en café en negro y verde viene por tallas tiene un costo de 220 pesos trae bolsitas simuladas a los lados sus botoncitos negros si tenemos este tipo de saquitos ¿en qué precio? este tiene un costo de 390 viene por tallas 390 por tallas esta es una talla mediana único color único color que es un sol que es un sol que es un sol